No se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. Deben guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse, y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. Cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes perseguirán a diez mil. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado. Los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes, y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán, y ustedes huirán, aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré siete veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro, y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosecha si los árboles no producirán fruto. Si aún así permanecen hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré siete veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo seré hostil con ustedes, y los castigaré siete veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra, que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron. Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos ahí mismo, y serán entregados en manos de sus enemigos. Destruiré su provisión de alimentos, al punto de que diez mujeres necesitarán un solo horno para preparar el pan de sus familias. Ellas racionarán el alimento por peso, y aunque coman, no se saciarán. Si a pesar de esto, todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré siete veces por sus pecados. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas. Destruiré sus santuarios paganos, y derribaré sus lugares de culto. Dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida, y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas, y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían ser un aroma agradable para mí. Yo mismo devastaré su tierra, y los enemigos que vengan a apoderarse de ella, quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones, y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas, y su tierra desolada. Entonces, cuando quede desolada, mientras estén desterrados en la tierra de sus enemigos, al fin la tierra gozará de los años de descanso que le fueron negados. Por fin descansará, y gozará de los años de descanso que perdió. Todo el tiempo que la tierra permanezca en ruinas, gozará del descanso que nunca le permitieron tener cada séptimo año que vivieron en ella. En cuanto a aquellos de ustedes que sobrevivan, los desmoralizaré en la tierra de sus enemigos. Vivirán en tanto temor que el sonido de una hoja llevada por el viento los hará huir. Correrán como si huyeran de una espada, y caerán aun cuando nadie los persiga. Aunque nadie vaya atrás de ustedes, tropezarán unos con otros, como si huyeran de una espada. No tendrán fuerza para hacerles frente a sus enemigos. Morirán en las naciones extranjeras, y serán devorados en la tierra de sus enemigos. Aquellos de ustedes que sobrevivan se consumirán en las tierras de sus enemigos a causa de sus pecados y de los pecados de sus antepasados. Sin embargo, al fin mi pueblo confesará sus pecados y los pecados de sus antepasados por traicionarme y por ser hostiles hacia mí. Cuando yo haga que su hostilidad se vuelva contra ellos, y los lleve a la tierra de sus enemigos, entonces, por fin, su obstinado corazón será humillado, y pagarán por sus pecados. Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pues la tierra tendrá que ser abandonada para que goce de sus años de descanso mientras quede desolada. Al fin el pueblo pagará por sus pecados, pues continuamente ha rechazado mis ordenanzas y despreciado mis decretos. A pesar de todo esto, cuando estén desterrados en la tierra de sus enemigos, no los despreciaré ni los rechazaré por completo. No cancelaré mi pacto con ellos, destruyéndolos, porque yo soy el Señor su Dios. Por amor a ellos, me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios. Dios, yo soy el Señor. Estos son los decretos, las ordenanzas y las instrucciones que el Señor dio por medio de Moisés en el monte Sinaí, como evidencia de la relación entre él y los israelitas.